Bienvenidos a Noticiada, la noticia geek rapeada. The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 se retrasa hasta el 2023, mientras esperamos habrá que jugar Ocarina of Time por millonésima vez. La película basada en videojuegos más taquillera en la historia es Sonic 2. ¿Podrá la tercera romper esta marca? Ya veremos cómo está ese arroz. Este mes estrena la nueva serie de Star Wars en Disney+. Obi-Wan y Darth Vader regresan con sus hermosos sables de luz. Doctor Strange para expandir el universo de Marvel regresa con una película que promete volcar todo de cabeza. Los fans de las Tortugas Ninja están contentos otra vez, ya que habrá un juego recopilatorio con los videojuegos de la niñez. PlayStation anunció cambios importantes en su membresía, así que vamos sacando los ahorros de la alcancía. Se despide Ariel Weiza mandando un abrazo a la muchachada. Esto fue Noticiada, la noticia geek rapeada. El ¡Gracias!